Saludos señores, buenas tardes, bienvenido a EN Meridiano, un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es miércoles, miércoles 24, 24 de enero año 2024. Aquí estamos como siempre y cada mediodía en compañía de Edmundo, Ledesma y Guerra. Don Frey, ¿todo bien? Hermano, ¿y usted? En la lucha, hermano. ¿Cómo anda la cosa? Aquí. ¿Cómo va el mundo? Bueno, el mundo está complicado. No tanto. ¿Que no? No, no, en el Medio Oriente, por allá, ahí está peligroso, en Ucrania. Eso tiene repercusiones a nivel mundial. Usted sabe que estamos hablando de lo que para los geopolitólogos es el centro del mundo, esa zona de ahí de Euroasia, esa zona de Rusia, la Unión Europea, el continente asiático, donde está la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de actividad económica, la mayor cantidad de recursos naturales. Dicen los geopolitólogos que controla esa zona ahí de Rusia, China, controla el mundo. Para que usted vea que la cosa no anda tan mal como usted cree, yo le voy a decir varias cosas con las cuales demuestro que no se está tan mal. Bueno, arranque. Mire, ojalá que Luis MTR nos ayude y nos consiga una buena foto de Duarte, el padre de la patria. Ah, no, sí. Usted sabe que este mes, el día 26 de enero, se celebra el día del nacimiento del Patricio y Juan Pablo Duarte. Sí. Entonces, esto es pasado mañana. Pero... ¿El lunes no hay trabajo? Digo, los periodistas trabajamos siempre. No, 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 no. Hay trabajo el viernes, no hay trabajo, es el lunes. Exacto. Entonces, con el viernes, 26 de enero, día de Duarte, se inicia el mes de la patria. Y dentro del mes de la patria tenemos dos celebraciones. La del viernes, que los organismos oficiales que tienen que ver con la efeméride patria, lo celebran con un acto, un desfile, un recital, lo que se hace siempre en las escuelas y en el busto de Duarte, en el Instituto Duarteano, y que hay que hacerlo para recordarle a las jóvenes generaciones quién fue Duarte, y no dejar caer el Patricio. Claro, claro, claro. Pero el día de fiesta, festivo, es el lunes, que no se trabaja. Entonces, fíjese que con el mes de la patria, que comienza el 26, viene el mes de la patria, y mire qué conlleva el mes de la patria también. Día del amor y la amistad. Febrero, 14 de febrero. Sí. Elecciones municipales el 18. Día complicado. El día de la independencia del 27. Álvaro el presidente. Rendición de cuentas del presidente en el Congreso. Va a estar marcado ser el presidente. Pero hay más, porque el mes de la patria se celebra a todo lo largo. El carnaval vegano, que hay fiestas, regocijos y comparsa cada fin de semana. Y al final, el gran desfile del carnaval aquí en Santo Domingo. Pero tengo más para usted todavía. Dígame. El día de media se celebra el 3 de marzo. Entonces, ¿todas esas son cosas buenas, mundos? ¿Qué me va a decir que...? Bueno, eso no quiere decir que eso no implica que la situación esté complicada. Que se reconozcan esos días patrios y se cumplan, digamos, con la cultura institucional, ¿verdad? No quiere decir que no está difícil. ¿Por qué? Por el hecho de que... El año pasado pasó todo eso. Ponga, hacerme positivo. No, no, pero yo no estoy positivo. Yo estoy objetivo. Que son palabras diferentes. Hay que ser objetivo. Entonces, este año, recuerde que en los primeros programas del año hablamos de los vaticinios que hicieron los organismos internacionales. De que este año va a ser más difícil que el 23. Entonces, este año es particularmente difícil para la República Dominicana porque está también la incertidumbre que crean las elecciones y ese tipo de cosas. Que siempre los empresarios y los inversionistas se ponen chivos. No quieren invertir porque no saben lo que va a pasar. Entonces, este gobierno que está dando, está enviando una serie de mensajes subliminares, ¿eh? De que... Pero bueno o malo. Y la ley 1.24, eso puede ser bueno. Eso no puede ser bueno. Pero yo creo que sí que debe ser buena porque la aprobó, todos los legisladores la aprobaron, incluyendo la de la oposición. No, 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 no fue así. No fue así. Es más, los muchachos, si me tienen en queue o cuando tengan en queue que me avisen para que usted vea este reportaje. Para que usted vea lo que dice. Thank you. Vamos a ver el reportaje y usted verá. Bueno, dice Tobía Crepo que falsificaron el artículo 11. Le enseñaron a los legisladores un artículo y todo el mundo dijo, bueno, sí, está bien. Y después lo cambiaron. Entonces vamos a ver para que usted vea cómo lo dice. El representante de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja dijo que ese partido acudirá al Tribunal Constitucional para someter un recurso de inconstitucionalidad en contra de la controvertida legislación y agregó que de comprobarse lo denunciado estaría frente a una falta grave. Es un adefenso jurídico que Luis Abinader y su gobierno mandó al Congreso Nacional en un día, ya casi terminando el año, el 29 de diciembre, y tomó desapercibido a muchos. Eso es lo primero. Y lo segundo es investigar por qué lo que se aprobó en el Congreso y lo que se mandó al Ejecutivo que Luis Abinader promulgó es totalmente diferente. Esa alteración, esa modificación es penal y hay que investigar bien de dónde procedió y quiénes se prestaron para ese tipo de irregularidad. Al tema se refirió también Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, quien reconoció que desde ese partido no se bajó una determinada línea política para aprobar o rechazar la iniciativa. Realmente no hubo una coordinación. De todas maneras, de todas maneras, todos estamos claros, por las razones que fueran, que esta es una ley, una ley que tendrá que ser derogada. Las declaraciones de los dos dirigentes del partido que preside Leonel Fernández se produjeron durante la ceremonia de juramentación de un grupo de exdirigentes del PRM que pasaron a las filas de la Fuerza del Pueblo. El acto se realizó en la... Yo lo que vi es que usted está promoviendo su partido. No, no, no. Lo que pasa es que la Fuerza del Pueblo es el partido que se ha pronunciado de manera directa y frontal ante esta situación. Si el PLD o cualquier otro partido se expresa, lo voy a presentar también. En este caso fue el PLD, la Fuerza del Pueblo que hizo ayer. Y lo importante no es que no haya hecho. Lo importante es que esa es una ley que usted mismo lo reconoce, que es abogado, que viola los derechos fundamentales, que viola... Bueno, eso es un adefesio. Para no hablar mucho, eso es un adefesio. Entonces, oiga, don Freddy. Oiga, oiga, la malintención, don Freddy. ¿Usted sabe lo que es? Déjeme hacerle la aclaración a David. Dígame. Porque el primero que fue al Tribunal Constitucional, no a decir que iba a presentar un proyecto de inconstitucionalidad, fue Carlos Peña, un político que es pastor evangélico también. Y ese llevó una acción. ¿Y de ese usted no dijo nada? Claro que sí. Entonces, la Fuerza del Pueblo promete ir... El lunes lo mencionamos, don Freddy, el lunes lo dijimos, que Carlos Peña... Yo no vi que usted no trajo... Respuérase lo que yo dije. Y hasta le di a los niños que pasaran las imágenes. El lunes yo lo dije. Carlos Peña y varias instituciones de la sociedad civil fueron al Tribunal Constitucional. Pero no pasa nada, mundo, porque eso se puede corregir. Y yo estoy seguro que así como el presidente Luis Abinader ha retirado alguna cosa que en su momento no quedaron bien, él va a ordenar que se hagan las correcciones para que se enmiende el error que se pudo cometer con él. Lo primero que hay que decir es que el estar reculando y mandar a corregir es sinónimo de falta de planificación y de improvisación. Ser un improvisador y no planificar. Eso es lo primero. Pero lo seguro, lo segundo, lo segundo, mira, don Freddy, recuerden que el Estado tiene tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Estado, pero uno de esos tres, es que hace gobierno, que nos gobierna, que es el poder ejecutivo. Ese proyecto, que ya se hizo ley, con una argucia malintencionada, vino del poder ejecutivo, pero lo peor es lo que es, eso tiene una trascendencia que aquí porque no nos gusta pensar y no nos gusta poner a cosas en su contexto. Pero usted sabe lo que es usted engañar a los legisladores, que lo ponga a leer algo y usted diga, así está bien, y después usted vaya y lo cambie y lo apruebe con un artículo cambiado. Oígame, oígame, eso es para que en un país, en un país que sirve, el gobierno se cae. Eso pasa en un país con instituciones fuertes y el gobierno se cae. Mire, mundo. Eso es una crisis, por lo que venga acá, una crisis de gobernabilidad. Mundo, yo pienso que uno tiene que tener paciencia. ¿Paciencia? Sí, porque eso se puede corregir. No, no, es que aquí hay mucha paciencia. Aquí no se arma un lío porque aquí los dominicanos somos altamente pacientes. Pero yo le voy a dar una buena que lo va usted a calmar. ¿Cuál? Pero déjeme decirle, yo quiero que usted vea esto ahora. ¿Qué es, para que usted vea, ya un indicio de cuál es la mala intención de la ley? Porque hay que calificar las cosas como son. Mire, ¿a qué es que usted tiene temor o que el DNI le pueda pasar por encima al Ministerio Público y a la Justicia? Ya él puede ir a meter preso a quien le dé la gana sin la autorización del Ministerio Público y de la Justicia. Oye, juez sin parte. Ahora, ¿el DNI está por encima del Poder Judicial? Oigan, ¿de qué es que estamos hablando? Y entonces, ¿eso le da facultad para intimidar, para agredir, para abusar? Bueno, miren lo que le pasó a el camarógrafo de Multimedios Submundo, a Neudi Vestance. Que denunció que el DNI lo apresó cuando le estaban haciendo tomas en el Palacio Nacional. Vamos a ver las declaraciones para que usted vea, que no soy yo. Vamos a ver. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Neudi Vestance. Neudi, ¿qué te pasó con el DNI? Bueno, enviado una orden de prensa de aquí. Nos mandaron a hacer una toma alrededor del Palacio. Cuando estoy tomando la toma, se me acercan dos agentes del DNI. Y me entusieron hacia dentro de la institución que no se podía agravar ahí y me detuvieron. ¿Qué te dijeron? No, que no se podía agravar, no se podía tomar toma. ¿Por qué tiempo te detuvieron? Por 45 minutos, una hora, algo así. ¿Qué te quitaron? ¿Te revisaron? Me revisaron, me quitan mi documento. Hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon. ¿Te incautaron los equipos? Sí, el equipo se lo llevaron a otra área y yo prácticamente antes de cuando estaba entrando ya sabía. O sea que revisaron los equipos y todo. Sí, ya sabía la situación. Entonces saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado, porque no se me pierda. Y me puse lo por el sitio y dije. ¿El material que tú tenías grabado lo lograste preservar? Sí, sí, sí. Ok, ¿repite el nombre tuyo? Año y directamente. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, es un atropello para nosotros en la prensa, que no tenemos libertad de uno poder ejercer su trabajo. Eso que ocurrió con ese camarógrafo ocurre todos los días en diferentes partes del mundo. Ocurre en el Palacio Nacional, ocurre en el Congreso, ocurre en la policía. En Washington, en el Departamento de Estado, donde quiera, donde hay celo con la seguridad nacional. Existe eso. Pero eso no quiere decir que sea una política orientada a una ley mordaza. No, de ninguna manera. O sea, eso es que para usted firmar el entorno del Palacio, la casa de gobierno, donde está el presidente, usted tiene que ir donde Jorgito, allá prensa, donde Archiva, donde Homero, y decirle, yo quiero que me den una autorización para firmar esto aquí. Él se le olvidó eso y se puso a firmar a la loca. Yo era reportero. Yo duré 10 años ser reportero y cubre el Palacio. Yo hace eso todos los días. Y eso lo hace todos los días. Usted ve todos los días, cada vez que habla del Palacio, imágenes del Palacio. Y eso de que cada vez que un periodista termina, que hace una entrevista, y que entrevista... Va y despide. Va y hace entrevistas. ¿Qué pide de qué? Pero mire, una cosa... Ahora, ese es un mensaje de intimidación. No, hombre. Llama mucho la atención, Petro Freddy. Las cosas no existen. Ya el TNI hizo eso porque se siente empoderado por esa ley. No, yo no creo. No creo. ¿Usted no cree que el presidente es un demócrata? ¿Yo? No, para nada. Para nada. Para nada. Los indicios que yo estoy viendo no tienen nada de demócrata. Pero usted está equivocado. ¿Yo? Sí. Bueno, puede ser que esté equivocado. ¿Verdad? Porque lo interesante de este programa es que usted y yo siempre tenemos opiniones encontradas. Por eso es que a la gente le gusta y me habla del programa. Bueno, porque nos enfrentamos las ideas. Pero, yo les voy a decir una cosa. Eso que acabamos de ver de esos jovencitos no es democrático. Lo que vimos del cuartel en Asua que lo abusaron del comando de campaña no es democrático. Eso es abuso, abuso usando los poderes fácticos, usando los recursos del Estado. Lo que vimos que pasó en el colegio de abogados no es democrático. En el colegio de economistas y en el ambas no es democrático. Usando la fuerza pública. El poder represivo para imponer. Mire, Mundo. Pero, déjele decir. Utilizando. Porque usted nada más ve lo malo, pero no ve lo bueno. Utilizando. ¿Y por qué usted no se da cuenta de que la República Dominicana la ponen como ejemplo de democracia permanente? Que lleva 60 años consecutivos haciendo el proceso democrático, fortaleciendo el país institucionalmente, creciendo la economía, modelo de desarrollo en toda la región. Oh, pero venga acá. Don Freddy, pero usted está hablando de 60 años, ¿verdad? Pero más de 60. Pero busque. Yo le puse 60 al ojo, pero son más. Pero busque, busque. ¿Cuáles son los gobiernos que han puesto en peligro eso? ¿Búsquelo? ¿O usted no sintió, o usted no se sintió que hubo atrasos, que hubo dificultades, que hubo retrocesos? En los cuatro años de proyecto medio económico e institucional medio. Mire, Mundo. ¿Usted quiere que usted y yo hagamos una apuesta de que en pocos días o semanas la ley 1.24 va a ser enmendada? Bueno, tiene que serlo porque es una evaluación. Por eso se cometen a veces hierro que eso se aprobó pues huyendo el 29 de diciembre cuando la mayoría de los legisladores lo que querían era eso. Para el gobierno lo que le gusta es meter, vaya en diciembre. Que la gente noten eso, mire. Mire, le metió este. El año pasado le metió la ley de trata de personas. El antepasado le metió esa que intentó meterla también. La ley de trata de personas y refugiados. En un diciembre, un 30 igualito, ahora lo hizo. En diciembre también. Es rar es de humano. Sí, pero no tanto. Tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. Pero no se me vaya. No, imposible.